A ver, José Carlos Fernández con nosotros, como para uno creerlo, José. Sí, con mucha bronca, el palo, después tuve la cabeza. Tengo cabecera de frente ahí, no puedo fallar eso. ¿Tú quisiste colocarla? No, quise meterla ahí, pero llegué medio incómodo entre dos. Igual, tiene que ser el gol. ¿Se pierde un partido que lo marcó la expulsión de Penny? Sí, totalmente, es un partido muy raro, ¿no? Tres penales, me parece que los dos últimos fueron, el primero me queda la duda. La expulsión de Diego, totalmente justa, ¿no? Creo que tocan las mandanas, no sé si se ve, pero no, no, influye así, porque jugamos casi todo el partido con 10, los cambios no estaban previstos, pero bueno, esto es fútbol, hay que levantar la cabeza, me parece que juega igual, igual en cualquier cancha, ¿no? ¿Cuánto se refinó con esta derrota? No, bastante, ¿no? Nos quedamos muy rezagados, pero bueno, vamos a pelear hasta el final. Listo, José, gracias. Listo, gracias.